Música ¿Qué tal amigos de Anglers TV? Soy Aiza Corrales desde el lago Bahuaki en Chihuahua Hoy les quiero presentar varios tips de cómo pescar en agua turba Música Lo principal en lo que debemos enfocarnos en el caso de los señuelos suaves y duros es el color Eso es lo más importante cuando estás pescando en agua turbia Tienes que utilizar colores que contrasten con el color del agua Por ejemplo tonos más oscuros como el negro Y tonos que sobresalgan bastante como son los tonos chartreuse También puedes basarte en los flakes Para generar un destello en el agua y que la lobina te pueda ver En cuestión de señuelos duros siempre debes de basarte en señuelos que produzcan sonido Que produzcan vibración ya que las lobinas al no poderlo ver Se van a basar en la vibración en el sonido con su línea lateral En cuestión de señuelos duros pueden ser liples que son todos los señuelos rattling Pueden ser hawaianas, pueden ser chatterbaits o incluso un popper Que genere vibración y que se genere sonido para poderlas atraer Puedes utilizar postbaits que van en la superficie generando mucha vibración, mucho ruido O los señuelos walkings que igual generan mucha vibración y son muy atrayentes para la lobina En cuestión de arreglos para señuelos plásticos en agua turbia Los señuelos finés son una gran opción ya que son arreglos de insistencia Puede ser un dropshot que se queda en el mismo lugar y está generando vibración y movimiento Si usas un plástico de color oscuro obviamente te van a ver y van a sentir la vibración Shaky heads de igual manera se queda en el mismo lugar, está generando vibración Y con el color del plástico te ven Un walkie también es de insistencia Y bueno el señuelo mágico Ica que te funciona casi en todas condiciones en todos los lugares En esta ocasión estuvimos utilizando un Ica color negro con blue flake Que es bastante vistoso y aparte con las falditas que tiene Te genera burbujas, te genera mucho movimiento entonces es bastante atractivo ¡Gracias! 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 Otra muy buena opción de arreglo es bueno el Texas como ya lo conocemos Siempre y cuando estés utilizando una buena cuenta de cristal y un plomo de tuxteno Que al chocar ambos generen el ruidito En esta ocasión le puse un cangrejito Este sonido genera mucha vibración que es lo mismo que hacen los cangrejos al estar con sus tenazas Y también lo puedes utilizar en Florida poniendo un stopper un poquito separado Para permitir que el juego haga el ruidito que queremos usar como atrayente para las lobinas También los Jigs son una buena opción ya que es un señuelo con mucho volumen Te genera mucho desplazamiento de agua entonces igual manera es un atrayente Y bueno como regla general si vas a un embalse que está recién inundado Te recomiendo que te vayas directamente a esas zonas recién inundadas Ya que la zona que tiene hierba fresca tiene animales y sirve como alimento para la lovina Y también como refugio se pueden esconder bastante bien En esta ocasión el nivel no estaba óptimo para pescar esas zonas Y decidimos movernos a zonas que tuvieran mucha estructura Ya que las lobinas al no tener buena visibilidad buscan como zona de referencia Lugares donde puedan sentirse protegidas Y se van directamente troncos, árboles, piedras hundidas Y todas esas zonas que te sirven a ti de referencia para ubicarlas y buscarlas ¡Gracias! 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 Y bueno, me despido! Espero que estos tips sean de mucha utilidad Yaisa Corrales desde el lago Bahuaki no olvides suscribirte a nuestro canal para recibir las notificaciones de todos los videos nuevos que subimos regalarnos un like y recuerda que seguimos trabajando para ustedes Gracias por ver el video